Bienvenidos chicos todos a un nuevo episodio en el día de hoy por recomendación del gran Teo González vamos a reaccionar al humor de Ceci Casanova Si es la primera vez que estás pasando por el canal, suscríbete y regálame un like cuando termines de ver este vídeo Me ha dicho Teo que Ceci no solamente es buena comediante sino que también tiene una muy buena voz vamos a ver si en este sketch que se llama Noches de Humor con Ceci Casanova vamos a ver si nos demuestra las dos facetas o si tendré que buscar luego otro vídeo para ver qué tal canta Gracias, muchas gracias Le decía yo a Oscar que me da muchísima pena, vengo muy seguida y me da mucha pena ya pero alguien tiene que hablar por ustedes muchachas alguien la tiene que hacer que elegante va, ¿no? alguien la tiene que hacer sí, hombre sobre todo ahora muchachas ya vienen las sietas decembrinas vienen los regalos ya ven que los hombres son bien espléndidos para los regalos sí, cantidad ya sé lo que vamos a hacer le va a dar a los tíos chicos ha estado haciendo todo humor que le dan a las mujeres cantidad así que esta vez nos vamos a pegar un relajo a nosotras que también nos toca un poquito reírnos de nosotros sí, cómo no verdad, de las mujeres siempre estamos al pendiente de ellos ¿qué les hace falta? ¿que se les rompió? ¿a poco no? ay, que si los calzones porque están muy bombardeados, que no sé qué o sea, siempre ¿no es cierto? siempre estamos al pendiente de ellos que le voy a comprar playeras porque las que tienen ya les quedan como faja entonces sí, sí, claro aunque los hombres regularmente siempre cuando se ponen a dieta según ellos dejan la cerveza o el refresco nada más y todas te llegan te dicen vieja ya perdí 4 kilos dice sí, pero encontraste 7 ay, qué maldad quién sabe cómo le hacen, ¿verdad? tú los ves igual igual de deformes pero qué tal cuando saca las fotos de cuando eran novios ay, qué lindo es cuando dices el amor sí es ciego, por Dios los ves todos flaquitos charales ocio todos ocio todos se les ve así el huesito aquí de la mandíbula todos, ¿verdad? ¿apoco no? la pancita pues no estará así como de lavadero pero por lo menos como de arbolito no ¿saben qué dicen? que los árboles y la panza de los hombres es para darle sombra al pajarito ¿no? entonces por eso hay que cuidar los arbolitos ay, qué malvada y ya cuando los ves acá las fotos de cuando eran novios dices si no estaba tan peor pasan los años pasan los años vienen los hijos pero vienen pasan para todos para ella no han pasado porque ella está estupenda eh Ceci Casanova estupenda ¿qué quieres explicar a ti misma? ¿cómo es posible que yo me embarazo y él es el que se queda panzón? ¿pues que se lo tragó? ¿o qué? ¿verdad? parece que ellos son los que se embarazan viene la navidad mira, todos me encantan porque ya están sumiendo la panza en cuanto a los enamorados muchachos yo me voy para que me encanta sí, sí viene la navidad el regalo es muy importante muchachos por favor regalen cosas que perduren por favor sí, algo sencillo las mujeres ¿verdad que somos sencillas muchachas? algo que perdure una casa un coche un anillo de brillantes nos queda todo y nos combina todo ¿verdad muchachas? todo nos combina ¿cómo lo vas a olvidar? pasan los años ves la casa y dices Carlos ¿dónde andarás? te subes al coche y dices ay Roberto ¿qué habrá sido de ti? no los olvidas por mucho pero no empiecen porque luego hay hombres que dicen ay pues que entonces para algo que perdure pues un chamaco además que los hombres feos no sé por qué tienen la cualidad de hacer hijos no me olvides ¿verdad? igualitos a ellos por Dios por favor muchachas por favor muchachas las nuevas generaciones fíjense bien hay que mejorar su raza la de ustedes muchachas no la de él por Dios piensen en el futuro de esas criaturas de verdad de verdad pobrecitos muchachos hay que solamente que se encuentran una muy ciega ¿verdad? porque el amor es ciego es cierto lástima que los vecinos no la señora eso sí todos sabes con el galán porque además te casas y hasta fiesta haces o sea deja que te cases fiel en onda vean lo que agarré no, no usted no amigo o sea déjame vean lo que agarré y lo presumes bailas con él tienes hijos con él no puede ser muchachas ahora ya hay tecnología ya es como ir a esas cajitas de refrescos tú vas y pones ojos verdes cuerpo de Ricky Martin ya es más fácil ojalá fuera así chiquilla ¿se le rieron? yo dije el cuerpo se le han reído claro claro muchachas es muy gracioso no, no es que ya saben de lo que estoy hablando ¿verdad? los hombres hacen como que ¿de qué habla? ¿cuáles feos? no, no es que además no son chistes amigos yo siempre les digo les digo a mis amigas por favor amigas fíjense ahora si no hay pa' más y se encuentran un feo bueno acuérdense que el feo está obligado a ser buena gente ¿verdad? mire nuestro amigo es bien buena gente yo siempre soy de decir que 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 las feas no podemos no podemos ser antipáticas porque si porque si no no ligaríamos nunca en la vida vaya menos que me guste es un santo por Dios ven más nuestro flor mañana uy no lo van a colonizar usted por Dios tienen que ser buena onda por Dios ¿verdad? por favor en esta navidad ya aquí vienen las fiestas de sembrinas muchachas denle las ideas digeridas a los hombres porque ya ven que los hombres como que tienen un poder de asimilación y captación de las cosas entre 24 y 72 horas después o sea les explicas y ¿cómo? sí el otro vez de verdad el otro vez le dice una amiga su marido oye vieja vamos a hacer el amor dice ¿ya aprendiste? y tres días después dice ¿cómo? de verdad entonces yo me acuerdo que la mañana pasada yo tenía un perrito que se me murió lindo eh lindo mi perrito entonces te esperas que te regale algo ya sabes ah le digo gordo no sabes vi un abrigo no no de pelos digo de pelos y le das la dirección le das el nombre de la boutique la talla importantísimo sí bueno sí este gordo me quedó la nueve me quedó perfecto claro que la once me quedó más cómoda la trece sería muy bueno por si doy de sí porque las mujeres no engordamos damos de sí que es diferente ahí va ahí va eso espera cari no engordado he dado de mí eso sí miradito sí muchachos a ustedes acuérdense que no hay mujer fea ni hay mujer gorda hay marido pobre que es otra cosa si algún grosero en la calle le dice vieja fea ya ves pobretón ok póngalo a trabajar muchachos ya todo se arregla ahora ok y le digo por favor el abrigo y dices ya agarró la onda se lo dije desde febrero de un año anterior para que navidad ya le das la talla el nombre de la vendedora llegó la navidad así dije no pues va a llegar con el abrigo por lo menos y entonces ya sabes el frío tiemblas toda así como gelatina hasta te fajas así como yo ahora para que no tiembre nada y él con la mano atrás dices trae el abrigo no lo puedo creer sí se le ocurrió se le prendió el foco de verdad yo creo que hizo su cabecita así porque las neuronas se le juntaron y pudo hacer algo ¿no? cuando ven que su marido está haciéndole así es porque trata de razonar es para que las neuronas se junten ok entonces ya dije no viene con el regalo viene con el regalo cuando va sacando su flor de 20 pesos del semáforo o sea ¡oh! ¡qué creatividad! por Dios ¿no es cierto? madre mía y para no matar la navidad dices ¡ay gordo! ¡qué detalle! me mataste no hay que fingir por dentro estás maldito tacán infeliz yo ya me embarqué a 12 meses sin intereses ¿a poco no? con el puro interés de despertar el interés ¿y cuál? claro entonces te dicen siempre no vieja pues es que no se da que regalarte ya sabes que yo no sé toma 20 pesos cómprate lo que quieras por eso muchachas ustedes ahorren cómprense lo que quieran ¡ay Dios! ¡qué lindas! ahora existen ahora existen unos regalos grandotes como de 1.90 que no se lo pidan al marido ustedes trabajen muchachas ahorren son y así ayudan a los niños pobres porque esos muchachos están bien pobres de veras de veras la ropa la ropa de veras salen con trajes así como de policía y de marinero y de verdad se la jalan la ropa se cae así en pedacitos pobrecitos se ve que dio un calzón y sacaron 20 unas tanguitas así poquito que para ver el color de la tanga tienes como que abrir la ventana así de pobrecitos cooperen muchachas y mira ansiosos les enseñas el billete de 20 pesos y corren corren contigo y te dicen gracias 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 ahorren muchachas para que tengan sus regalos de Navidad que horror ¿cuánto tiempo tiene esto? y después de ese regalo ya van a llegar candentes a su casa muchachas y le pueden decir esto acaricióme Toma, toma, toma va a cantar despacio, lentamente y sin temor acaríciame y siénteme dentro de tu corazón que del amor es algo más que una mirada que no vas a convencer oye unas palabras tienes razón Teo tiene muy buena voz sí señor y además que esta canción es tremenda y que un beso es nada más que una emoción acaríciame acaríciame yo quiero que te sientas hoy de mí acaríciame y goza como yo ese placer y que importa que no sepa ni tu nombre pues mañana puede ser quizá otro hombre el que esté en mi lecho haciéndome la voz fíjate lo que pasó aquí ella entró en otra parte de la canción pero como es música en directo los músicos enseguida se pudieron meter de vuelta en la parte de la canción que ella pilló que se le estribilla ¿no? Demaso, demaso ¡Canta! ¡Canta! La diferencia con Ceci Casanova es que la parte artística la parte de cantante la tiene muy muy desarrollada por lo tanto no son pequeños fragmentos de canción que tira en un monólogo en un sketch no es una canción entera que está tirando porque ella tiene muy desarrollada esta parte ¿no? del canto es una canción y entré como un canter de rullo por 200 y por la que lo sepa cuando tu nombre es mañana puede ser quizás otro hombre y que se viene hecho haciéndome el amor arriba la autocares madre mía madre mía Ceci Casanova Chiquillos, qué sorpresa con Ceci Casanova tenía toda la razón del mundo el señor Teo González en que escucháramos, en que viéramos y en que promoviéramos el humor de Ceci Casanova que realmente es muy buena humorista picantona, ácida como me gusta a mí y además muy buena cantante chicos, esto para mí es como el número perfecto te ríes pero también disfrutas de una excelente voz así que desde aquí un beso enorme para Ceci Casanova que tiene un humor para mi gusto maravilloso chicos, espero que se hayan reído espero que ustedes hombres también lo disfruten tanto como lo he disfrutado yo les mando un besito enorme desde Barcelona suscribiros al canal regalarme un like cuando terminen de ver este vídeo y nos vemos en el próximo episodio ¡Muah! ¡Muah!